Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta del test de dominó donde debemos determinar los valores que completan a la última ficha en blanco Lo primero que podemos y debemos notar en este ejercicio son es algún patrón, siempre lo primero es identificar algún patrón que existe entre los valores de estas fichas Por ejemplo nos podemos dar cuenta que los tres números de la parte superior de la primera fila son iguales 666 Los tres números de la parte superior de la segunda fila también son iguales 5, 5 y 5 Por lo tanto los tres últimos números de la última fila también deben ser iguales 4, 4 y 4 Entonces el número que va en la parte superior, el número que va en la parte superior es el número 4 Ya tenemos la mitad de la respuesta Ahora, si observamos, ojo, si observamos la parte inferior de cada ficha Si observamos la parte inferior nos daremos cuenta que si bien es cierto los números no son iguales Si, esos números no son iguales entre sí, son el número 3, 1, disculpenme, 2, 1, 0 Y también se repite en la segunda fila, 2, 1, 0 Por lo tanto aquí también debe ser 2, 1, 0 Que quiere decir que el número que va abajo es el número 0 Y esa de allí sería nuestra respuesta 4, 0 Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes Además de útiles, que sigas visitando el canal Sigas encontrando más videos de tu interés Y nos veamos en una próxima oportunidad Chau, chau